Sí, ahí sí. ¿Decepcionado? Sí. ¿Y tu edad? 2.5 2.5, ya, ¿y qué pacho? Bueno, te cuento. Resulta que yo soy estudiante de una carrera de la enseñanza superior técnico jurídico y dentro de este año, de 2022, yo conocí a una muchacha en la U. ¿En el sentido de la carrera del técnico jurídico, así como de la cosa de los tribunales y ese estilo? Claro, justamente. Ah, esas manos, claro. Y yo, en el primer semestre, o sea, de la primera semana, yo te llamando a Semana Cero, conocí a una muchacha. Ah, una compañerita. Conocí a una muchacha dentro de la U. Y resulta que ella estudia otra carrera. Y empezamos a pinchar, duramos como dos meses pinchando. ¿A qué le llama usted pinchando? ¿En qué grado es pinchar? No, eh, grado uno, puros besos nomás. Besos y abrazos, no sé, campedazos, dicen por ahí. Ah, dale, 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 ya. Y las cosas que empezaron a pinchar todo, y yo me enganché de esta tipa, me enamoré, hasta las patas rompí, no te lo voy a negar, me eché a mi familia encima. Sin embargo, me fui a vivir con ella. Espérate, pero... Fui a la casa, a la casa de ella, y ahora hace poco me enteré, yo hace poco... Ah, espérate, pero espérate, tú dijiste, cuando tú decís, me eché a mi familia encima, cuando tú decís que me fui a vivir con ella, es que tú dijiste, vamos, mi amor, a rentar una casita, un departamentito, los dos, así, un estudio, algo, o qué... No, ella me ofreció que yo me fuera a vivir para su casa. ¿Para su casa de quién? De esta tipa, de la chica que te estoy hablando. No, sí, pero ella vivía sola en una casa. No, ella vive con su mamá y su hija chica. ¿Y te fui...? ¿Qué así...? ¡Oy! ¿Y de qué te haya irte de allegado para allá con la cabra chica, la abuela de qué, loco, pa' qué? Enamorado, todo tipo cabra joven. No, 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 espérate, espérate, ¿para qué? No, no, no me digáis... No, no, porque no vale. ¿Para qué? ¿Para qué convivir? ¿Para qué? Eh, porque yo estaba pagando un arriendo y... Y nada más cansaba las lugas para pagar el arriendo. Ah, vale, yo pensé que usted vivía con su taita, con su mamá, no... Ah, usted vivía solo en una pensióncita y ya... Ya... Era como para ahorrar lucas, digamos. Claro, justamente. Ah, ya, pero habla bien, por lo que no es que te reté de puro toronja. Claro. ¿Ya? Lo que pasa es que, eh, ya, pasó el tiempo y empezamos a tener una relación formal. Sí. Eh, resulta que, eh, ahora lo enteré, yo hace poco terminé con ella, antes del 18 de septiembre, y ayer, eh, me junté con ella, pues, rompí. Espérate, pero cuando tú decís que terminaste con ella, te dijeron ya, loco, el curso de pesca, ¿no? Te pasaron el curso de pesca completo, porque si vivíais con ella... No, yo terminé la relación, porque... No, pero tenís, pero, pero con tus cosas, te dijeron pesca tus cosas y te vais, por loco, ¿no? Eh, no, yo me fui de la casa de ella porque ella tenía que dejar el arriendo, porque ella arrendaba una casa. Esa casa donde yo me fui a vivir con ella, ella la arrendaba. Ah. Y me tuve que ir. La cosa es que ayer me junté con ella, y probablemente yo esté embarazado. Mira qué lindo momento. Espérate, y tú ya no tenís relación con ella, ¿hace cuánto que no tenías relación con ella de...? La última vez fue a fines de agosto, como los primeros días de septiembre. Esa fue la última relación que tuve yo con ella. ¿Y AFP, Chuño, Entro, íbamos pa' delante y todas las manos? Eh, mira, me metí sin preservativo dos veces con ella. Ah, mire qué lindo. Y todo el otro resto, según ella que se estaba cuidando, yo igual lo usé preservativo. Y me contó que ella viajó a Santiago, hace poco, a Santiago a ver a un amigo. Y me estaba contando a ella que tuvo relación con este chico y que no se cuidó. Y ahora no saben de quién es, quién puede ser, no sabe si está embarazada. Espérate, 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 espérate. Ella lo que sabe es que está embarazada y no sabe si es tuyo de esos días o del loco que vino. No sabe si está embarazada o días, se va a hacer el test de embarazada. No, pero cómo no sabe si está embarazada, ¿no te dijo que está embarazada? Ella, eh, presiente que está embarazada, porque anda con náutica, tiene dolores de ovario, ni follera, muy fuerte. No, 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 espérate, 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 no sé, nada he preparado acá. Lo primero que hay que saber es si la dama está en cinta o no está en cinta, papi. Pa' eso tiene que ir, comprarse un test de orina, echar una meadita, la primera del día en la mañana, pa', y con esa va a los tres minutos, no tengo idea, así de corta, pa', le sale pa' un lado el palito, le salen dos palitos, no tengo idea, y dice si sí o no. Si lo demás es pura paja molía, por loco. Que la loca presienta, y que siente, que tú, que yo, las pelotas, loco, si esa va a echar la picha, loco. Sí, bueno, sí. Entonces usted póngase la cabeza arriba del cuello y dile, ya, loca, ya. Ah, partiste ahora para comprarte un examen, no es ni cara la hora. Y usted le dice ya, écheme ahí la picha, ya, écheme ahí la picha, ya, listo, y ahí, y lo pone encima y ve. Y si así, si le sale positivo. Ah, y si no, y si sí, y si, y si, y si no, y si sí no, pues si los supuestos no, comparen. Seguir de a una a las cosas, primero hay que saber si la dama está embarazada. Y pa' eso hay una manera, que es hacerse un examen. No, y lo más, lo más es que me duele, Rumpi, que me dejó en calidad hasta las patas, porque me hizo pedir un préstamo por dos años, y hasta ahora no me ha pagado nada, nada, Rumpi. No, es que vos sois mago, aunque las palocitas te van a encajar una guagua, loco, todavía. Vos sois, pero vos sois, pero vos sois. ¿Y cuánto plata pediste? Ciento ochenta. ¿Ciento ochenta, Lucas? Me la contaron de, si me la están descontando de mi pensión de invalidez, porque soy novidante, y me la están descontando de ahí. ¡Huchizo! ¿Ciento ochenta, Lucas? Sí. Ya, pero no es tanto, yo no sé que hayas pedido más plata o. Es que yo pago arriendo, y a la vez vivo el día a día, entonces... No, está bien, está bien. No, la mina me dice, me dice, Seba, me dice, oye, estoy embarazada y... No, papito, mire, ¿y usted es novidente a cero, así, cien por ciento, no ve nada? Justamente. ¿No veis nada? Sí. Bueno, entonces, ¿no? No sacamos nada con hacer el examen, por loco. Si, ¿quién te va a cercionar ahí? ¿Quién te va a certificar el examen? Ella misma me dijo que está dispuesto a hacerse. De hecho, ella se lo quiere hacer. No, si está bien que se lo haga, pero ¿quién va a decir? Ella te va a decir, no, el palito salió para este lado y vos no lo vayas a poder ver, por loco. Y va a seguir con la furcia, vos. Llévate un veedor. Llévate un veedor de exámenes de orina. ¿Entendido, no? Bueno, la cosa que... Sí, pues la cosa que ella me hizo hacer cosas que no tendría por qué hacerlas. Me echaba mi familia encima. Le mandé a mi papá, le mandé a mi mamá, le mandé a mi abuela... ¿Por qué demandaste a tu padre y a tu madre? ¿De qué? Porque se está metiendo en mi vida privada, Rompi. Se está metiendo en mi vida privada, no me cante. ¿De mandar de qué? Pues pensé en la justicia, porque ellos no encontrábamos ninguna salida a esto. Yo me quería alejar, pero yo me estaba dando cuenta que ella me estaba manipulando y me estaba utilizando, porque no hizo... Oye, papito, pero bueno, pero... Oye, pero... Oiga, pero... Chuch... Tengo que estar en todo, oiga. Tengo que estar en toda, oiga. ¿Cómo se te ocurre demandar a tu padre y a tu madre? A tu abuela. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué tenía en la cabeza, loco? ¿Qué te pasa? Estaba ciego, estaba enamorado. No sabía lo que estaba haciendo. No, literal, está ahí ciego, pero... Una cosa es no verla, pero la otra es no sentirla, vos, loco. No me digáis que está ahí ciego, porque parece chiste cruel. Está guapo, loco, sí. Sí eres novidente, po. No me digáis que estaba ciego. No, po. Porque no me estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo, ron. Estaba tan enamorado que yo por ella estaba... Tengo que, más encima, ella no está embarazada, loco. Te lo podría asegurar. Entonces, te están jugando con vos manipulando y más encima te hicieron sacar plata. ¡Ay, qué rabia, oye! Y ella me habla de este otro y que mete la mano a fuego por este otro tipo que está ya en Santiago. Oye, oye, vos, vos, compare, compare, aléjate de esa mina, aléjate, ¿me entendís? No más. Anda a pedirle perdón a tu padre, perdón a tu madre, a tu abuela, a decirle vuelve el perro arrepentido, con el rabo entre las patas, con el hocico partido. No, si yo ya estoy en la buena con ellos, estoy en la buena, pero... Imagínate, rompe y si me sale como un domingo 7, o sea, qué mierda yo voy a hacer... No, si eso es mentira, loco. Una cosa es que esté embarazada, eso es lo primero. Y después de quién es la guagua, entonces eso lo voy a hacer en un año más. Pero primero, claro, ándate con un veedor a que se haga el examen de la picha, loco. Y que sea, pero vos, compare, por mientras, póntela, 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 pero póntela. Cálesa, ríe al cuello, vos, loco, cómo tan gil, si la loca es mala, po. Mala cagarse, rompe, mala, muy mala. De hecho, ella me pide plata y yo de repente no le paso y me mandonea, me gritonía por teléfono. Pero si te tienen pa' la paipa, por loco, te tienen de perkin, por loco. Te tienen de perkin y ahora te están manipulando con la tontera, la guagua, si esto es 2 más 2, 4, por loco. O sea, ya córtala, por... Bueno, yo ahora un rato más me voy a juntar con ella y espero que se haga ese examen y que me diga la verdad, porque imagínate que... O sea, no, o sea, ella mismo me dijo... Oye, si una cosa es, como te digo, que hay dos cosas. Que ella diga, oh, sí, estoy embarazada, es una cosa, es una posibilidad. Pero, también hay otra posibilidad, que es que esa guagua no sea tuya. Pero primero no sabemos si está embarazada. Y yo creo que ni siquiera es embarazada. Ay, que yo siento que yo, que siento que estoy... Ay, que mira que tú, que yo. Las pelotas, loco. Si usted incursionó en agosto y estamos a mediados de octubre... Ah, no, no estaba, al principio de octubre. ¿Cuál podría ser? No, estamos recién a 4. Señor, por eso era, estamos a 4. Que es distinto a estar en 4. Oye, pero lo que te quiero decir... Vos, ponte la cabeza arriba del cuello... Hazle el examen a la loca con veedor... Si no te van a decir que está embarazada... Y váyale callado nomás, que te vamos a ponerte un tema. Esto es... No te quiero ver más...